El incremento del discurso de odio online es uno de los mayores problemas en la actualidad, ya que puede vincularse directamente con el aumento de los crímenes de odio. Por eso, el Observatorio de los Contenidos Audiovisuales de la Universidad de Salamanca ha desarrollado el prototipo Stop Hate, un detector automático de discurso de odio en Twitter, basado en aprendizaje automático supervisado. Stop Hate permite detectar tuits en español de odio por razones de racismo o xenofobia, ideología política y orientación sexual. La principal innovación de Stop Hate es que los modelos predictivos han sido entrenados a partir de corpus de ejemplos clasificados y validados manualmente, y generados haciendo uso de algoritmos de aprendizaje superficial, pero también modelado profundo, una innovación que ha permitido incrementar la fiabilidad del prototipo frente a otros modelos. Además, el prototipo puede ser ejecutado desde el Centro de Supercomputación de Castilla y León, Skyle, gracias a su colaboración en el proyecto, superando así las limitaciones locales para trabajar con modelos profundos. Stop Hate se presenta como una herramienta de gran utilidad para investigadores, empresas privadas, agencias gubernamentales y ONGs, ya que permite detectar los mensajes de odio de manera masiva, automática y en tiempo real, y en consecuencia, predecir aumentos del discurso de odio, generar estadísticas y combatir los delitos de odio de manera localizada. Para más información acerca de Stop Hate, puede consultar la web del proyecto. Esta prueba de concepto ha sido financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Junta de Castilla y León, en el marco del Plan TQE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!